Ayer por la noche ocurrió una situación en la región de Zumpango, en el municipio de Tequisquiac, en el Estado de México. Cerraron la carretera que conecta a los municipios de Zumpango y Apasco, a la altura de San Miguel, Tequisquiac o Tequis. Entonces, fíjense, esto fue porque la comunidad estaba protestando por el asesinato de un vecino al que le quisieron robar su ganado y la policía municipal ni siquiera hizo la labor. ¿Por qué? Ahí les va el por qué. Porque la gente sabía quién fue. Fueron a pedir que detuvieran a los sujetos, ya los tenían identificados, había testigos. Y resulta que la municipal ni la estatal quisieron hacer algo. Ya tenían localizados, sabían dónde estaban, se habían organizado. Y al ver que no había reacción de las autoridades, pues cerraron la carretera. Porque es la única manera, compas. Y lo más extraño de esta situación, y aquí lo comparte de TV Región Zumpango, es que no es noticia. No es noticia. Sabiendo lo que está pasando en esa región Zumpango, Apasco, Tequisquiac, Citlaltepec, Huehuetoca, Tecamac, Tonanitla, Jaltenco y Nextlalpan. No lo quieren hacer noticia. ¿Por qué, compas? Porque hay algo detrás de todo ello que tiene que ver con un megaproyecto. Ahorita vamos a eso. Y ahorita les comento por qué en un rato. Miren, la página además de TV Región Zumpango en Reconectamos, que también nos hemos basado en algunas cosas, mencionó este asesinato de una persona del sexo masculino porque le intentaron robar su ganado. Esto ocurrió cerca del rancho El Cenicero en Tequisquiac, en este municipio que es chico. Pero, hombre, conecta dos municipios importantes a Pasco y Zumpango en la región que se conoce como la del norte o la región de Zumpango, la región de Jaltocan o como ustedes le quieran decir. Tiene un nombre por ahí que también conecta hacia la zona del Valle del Mezquital. Es el camino que lleva también para Tlahuelilpa, para Miskiahuala, para Ajacú, para donde quieran, ¿no? Del estado de Hidalgo. Bueno. Entonces, pues, como les vuelvo a mencionar, ¿sabían lo que había pasado? ¿Se organizaron? ¿Quisieron hacerlo como se debe? ¿No fueron a lincharlos? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubieran ido a linchar? Ah, ahí inmediatamente llegan las autoridades y empiezan a armar un arboroto, un argüende y bla, 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 ¿no? ¿Y qué pasa? Pues detienen a los vecinos, los criminalizan y ellos hicieron como se debe bajo la ley. Ahí está, nosotros tenemos identificados, sabemos quiénes fueron, somos testigos, fueron tres sujetos e hicieron esto y ahorita van a ver más adelante. Aquí lo comparte TV Región Zumpango, como les digo, no fue noticia internacional ni nacional. Ah, bueno, internacional menos. Pero esto es importante, pero no quieren comentar porque está el megaproyecto de Santa Lucía. Si se sabe que esto está pasando, pues obviamente se va a conectar con todo. Esto es lo que está pasando por esas regiones y se está intensificando porque ya dicen que ya está entrando cartel de Jalisco o familia michoacana. La gente está mencionando en Zumpango que está entrando cartel de Jalisco, pero no mencionan todos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les vaya a pasar algo y entre otras cosas, ¿no? Sobre todo de que en la Trinidad es una región, es un pango, obviamente, entre San Pedro de la Laguna, digo San Pedro de la Laguna, Villas de la Laguna y Zumpango Centro. Está una zona que se llama la Trinidad, siempre se ha sabido que ahí hay delincuentes. Pero al parecer ya los armaron más y ya se pusieron más pesados. ¿Por qué? Porque a lo mejor traen una orden de alguien y van a decir, eres bien exagerado, lo que quieras. Es que está pasando esto en repetidas ocasiones. Antes Zumpango era un lugar más tranquilo, ahora los asaltos están a la orden del día, aparecen personas, ya saben, sin vida, en Nextlalpan, en Jaltenco, hay más huachicoleo o gasicolo, como se llame, en esas regiones. Pero bueno, Demetrio se llamaba el señor que fue asesinado y la gente se organizó. Y ahora, después de esto, compas, creo que ya es momento de darnos cuenta que ni las autoridades, porque ni la Guardia Nacional quiso meter hasta que cerraron la carretera, ya fueron a dialogar con los vecinos, ya fueron, los buenos, los de San Peje, para no decirle otra cosa. ¿Reaccionaron? Ahorita les explico qué pasó. A las 11.05 de la noche, según TV Región Zumpango, los familiares de la víctima están en el Cerro de la Ahumada, porque ahí están los criminales, pero la Policía Municipal ni la Guardia Nacional quieren subir a atrapar a los asesinos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quisieron subir? ¿Quién les dio la orden de que no subiera? Y luego, espérenme, todavía, perdón. Luego, aquí hay un vecino que menciona esta situación, lo que ocurrió ahí en Tequisquiac. Vamos a escucharlo. Es a través de TV Región Zumpango, es que se tiene que hacer noticia. Se tiene que hacer, no difundieron lo que ellos estaban comentando. Al parecer, los asesinos se encuentran todavía en el Cerro, aquí a la derecha. Y las autoridades competentes nada más no hacen caso. Y necesitamos, necesitamos apoyo, porque toda la gente de aquí del municipio de Tequisquiac, San Miguel, están enfurecidos. Con justa razón, porque mataron a una persona inocente, que necesitamos que se haga justicia. Necesitamos apoyo de la Guardia Nacional. ¡A la justicia! 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 Miren, hicieron como lo que deberían de hacer, denunciar, y mi respeto y mi admiración por la gente de Texquiague, en otros ya los hubieran linchado, ya los hubieran pasado a otra situación, como en Hidalgo, como en Puebla, que obviamente dicen que detrás de ellos siempre están otro grupo narcoparamilitar. En esta ocasión son vecinos organizados que no tienen que ver con el crimen organizado y no los pelan. ¿Por qué? Porque el desgobierno, pues obviamente busca criminalizar las protestas sociales. Ahora, vean esto, llegó supuestamente la autoridad. Ahí está uno de la Guardia Nacional, experto. Yo nada más te voy a ponerlo así de fácil. La gente que tiene dinero, hay todo el apoyo del mundo, cabrón. Sí, puede venir. No tienen que ir a ellos para pagar un pinche el agón, pero a ese, a ese. No, no hay. Entonces, ¿de quién se trata? No se va a arrimar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Según dicen que a las 12.20 del día de hoy miércoles, porque ya fue la medianoche con 20 minutos, las autoridades hacen acto de presencia queriéndose mostrarse solidarios, cuando apenas unos minutos antes en el cerro no hicieron nada, teniendo a los ladrones frente a frente. Hay testigos de este suceso ya que vecinos de San Miguel están realizando recorridos en el cerro para tratar de trapar a estos ladrones. Ya no se supo más adelante, ahorita vamos a checar compas. Y confirma, reconectamos que la Guardia Nacional ni la Policía Municipal de Tequisquiac no hicieron nada, se fueron. Esta es la denuncia que mandan los de Tequisquiac. Si tienen más información, si alguien de Tequisquiac quiere hablar, yo les doy el espacio, no hay ningún problema. A ver si también el compañero Alberto Lerner, Aris, también menciona esta situación, porque ayer ya no lo pude hacer, ya era bien tarde, pero vi y dije, no, esto sí tiene que ser noticia. Y pensando que a fondo ha estado de México, que la jornada, que el Universal, dije, no han dicho nada, lo estoy buscando como Tequisquiac y no aparece como nota importante. A ver si alguien puede hacerlo como nota, porque nada más este Berrigión es un pango y reconectamos los que están diciendo. Y esto es grave lo que está pasando en esa zona. Y no es la primera vez, han ocurrido muchas cosas. Me habían mencionado que en Tequisquiac hay un problema con una escuela, porque no está en reparación, una persona mandó una denuncia y ahí empezó, empezó, empezó. Y aunque digan que es municipio chico, pues también va a ser afectado por el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque se está intensificando más la violencia para empezar a desplazar gente, para empezar a hacer lo que se les venga en gana y obviamente provocar algo más y que lleguen las invasiones inmobiliarias para lo del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Aunque ustedes no lo crean, también van a ser afectados. Y pues esto huele a esa situación que yo les comento. Por eso no quisieron reaccionar o se hicieron de la vista gorda o aquí hay un problema grave de colusión con estos delincuentes. Y la gente lo había dicho y la gente hizo la denuncia, hizo lo que tenía que hacer. No lincharon, no hicieron, no cometieron actos criminales y aún así no les hicieron caso. Esto es grave. Y hay que señalar al desgobierno de Alfredo del Mazo, al desgobierno municipal de Tequisquiab y sobre todo al desgobierno federal que su Guardia Nacional no está haciendo el trabajo. Es pura piltrafa. Protege nada más a los empresarios delincuentes, como se llamen, que siempre son los que joden al pueblo. Ahí les dejo la información. Saludos a TV Región Zumpango y a la otra página Reconectamos. Vamos a tratar de difundir esto porque la verdad es una situación grave de lo que está pasando en esa región que va a ser afectada por el aeropuerto de Santa Lucía. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas. Saludos, compas.